Para mí va a ser un alto honor entregarle la banda presidencial al compañero Gonzalo Castillo el próximo 16 de agosto. Adelante compañeras y compañeros. Con estos hombres y mujeres que están aquí, yo particularmente les digo que yo gano las próximas elecciones. Hay quienes dicen que el presidente no se escondría propiamente por un asunto de salud. Pudiera existir la posibilidad de que él se haya sentido malito, ¿no? Porque él ha estado en contacto con mucha gente y ha tenido que coger aire, frío, calor, la lluvia en sus visitas. Lo cierto es que por la razón que fuera esto va a ser un acto deslucido. Y va a aparentar que el presidente se corrió. Y va a ser insólito, por primera vez, incluso ante los invitados internacionales y el cuerpo diplomático que vayan, porque no van a ir todos, en medio de esta pandemia, aún así, las imágenes internacionales serán deprimentes. Y sospechosos. Un presidente que no acudió. Muchos preguntarán, ¿y qué pasó ahí? Hay quienes dicen que es por la visita de Pompeo, pero Pompeo no lo... ¿Qué va a hacer Pompeo? Con Danilo hay nada. Pero la palabra es deslucido e inexplicable. ¿Por qué Danilo no va? Yo mismo no tengo una idea como clara, no conclusiva, de la razón por la cual el presidente de la República Saliente no va a cumplir con ese ritual. Es un ritual que viene desde los romanos, donde se le pasaba la espada y el escudo al emperador entrante. Eso está raro, señores. Entonces habrá un protocolo para ello, entrará, le entrará en privado y entregará en privado. Últimamente extraño. ¿Por qué el presidente no va a cumplir con el protocolo del traspaso de mando y la entrega de la banda presidencial? Esa es la pregunta desde ayer. ¿Por qué Danilo Medina no va a la magna, augusta Asamblea Nacional a cumplir con ese... pudiéramos decir, ese rigor. Es tradición. No ha ocurrido nunca que un presidente, en condiciones democráticas, no haya traspasado el poder a otro presencialmente. Es decir, con él ahí, traspasándole la banda y escuchando el discurso del entrante. ¿Por qué Danilo no va? Hay muchas especulaciones. Hay quienes dicen que es porque Luis Abinader no le reconoció en el 2015 el triunfo. No lo felicitó. No creo que sea por eso. Me refiero al 2016, más bien. No creo que sea por eso. Imagínese, un acto de retaliación a la salida del poder por un asunto que ocurrió hace cuatro años y donde usted ganó y gobernó ya un hecho sería intrascendente desde el punto de vista del poder y de la historia. Hay quienes dicen que es para no exponerse a un escenario donde pudiera resultar su presencia hostil es decir, pudieran encararle, vocearle, increparle cosas. Bueno, a otros le han hecho eso. A Hipólito le dijeron de todo en el 2004. ¡Gracias por ver el video!